Vamos a empezar a calentar motores a la manera de Richard Rojas, Fantasma, Juve 6. ¡Bailamos! ¡Vamos a bailar sabroso! Y escucha que Chivón empieza el tema de un éxito, Fantasma, Richard Rojas, en la Gran Manzana. ¡Bailamos! Hoy no más que el sabor. Así gozamos, con Richard Rojas, que baila brincando y jalando, para Jokers Company. Venga para mi compadre, Padre Juan, Elina Taza, dos de la banda de San Juan y los sociales, 100% Fantasma, Richard Rojas. Venga, que sabor. Y dice, dicho, mandame un saludo. Y dice, porque todos saltan. Todos brincan. Cuando llegue toda Pachumanilla, Todos sinca, Venga para el Gón, Celoni, Dan su vico, flaca, chico, chiquis, Para Chiquilín, Rossi, 100% Fantasma, Richard Rojas. Y dice, Richard, mandame un saludo. Porque muchos dicen, Que no hemos desaparecido. Hoy no más que el sabor. Abran paso, abran paso. Acaba de llegar, No es la que nos hacemos chingona. Todos los reyes y reyes, Y las reinas, Venga, que sabor. Ya presente contigo, Richard Rojas. Venga para los famosos Pelusas. Venga para los famosos Pelusas Juárez. Vicky Paco, Cienlos Pelusas. Dani Babaldo. Al Raperro Terra. Venga para el Travieso. Para el Pollo. Venga para la Moradita. Plaquita Poncho. Hoy pa' que lo goce. La Chaparrita Novo. Javi Muñequita Plaquita. Pa' Chiquita. Con la famosa inquieta. Venga para esa famosa tifa. Cien po' que lo hagan. Fantasmo, Richard Rojas. Y por depender paso. Pa' 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 pa'. Venga, escucha este madrazo. Es como un chúase. Vamos a pelas abrazos. Porque la maldita onda. Nunca ha sido desaparecido. Cien po' que la maldita se encuentran en grande. Para mi chulo colpado. Hoy en grande con lucha roja. Y se pasan de salud los veo. Y mamadores. Y mamadores. Quedaron dos o tres seguidores. Pero es de Pozla. Lucha en Nueva York presente. Barrio York, el famoso Sebastián. Venga para el perro. Para el xoxo. Con mayor. Hasta la ciudad de las estrellas. La escolita la bella, bien bella. Publicidad de la rubia presente. Desde Cuyo en Nueva York. Oye, sí me fantasma. Richard Rojas. Hoy no más que el sabor. Esta noche la voz del Casper. Ya de regreso. Con tocho la bandota de Juiz de Mallor. Esta noche con Jokers Company. Para que lo goces. Toda la maldita onda. 52 barrios. Vamos a pelas abrazos. Todos mis chamados de la maldita onda. Y se corre, que corre, corre. Vuela, que vuela, vuela. Y luego quiso todo el sonido. Pasión latino. Quiero haciendo fantasmas Richard Rojas. Fanta el paso, joder. Venga la chupa de Pantapacho. Fanta, 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 fanta. Fanta, fanta, fanta. Fanta, fanta, fanta. Fanta, fanta. Fanta, fanta, fanta. Fanta, fanta, fanta. Hoy no más que el sabor. Y se porque ya venimos. Ya llegamos. Hoy contigo, Pantasma Richard Rojas. Nos estamos reportando. Esta noche dice toda la nueva era México. Y USA. USA y México. Venga por Morales, Johnny Scrappy. Alvin David Vásquez. Ignacio Gutiérrez. A mi tocillo el Pantasma. Stupid Mr. Panna. Y todos los que faltaron. Dice mi chamaco Larry Campa. Hoy que lo escucho con la voz del Cásquez. Para mi chamaco. El famosísimo Larry Campa. Y estamos siendo Fantasma Richard Rojas. Y estamos siendo Fantasma USA. Y por el Pantapacho. Fal, 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 fal. Hoy no más que el sabor. Vamos a bailar ese abrazo. Estamos sonidiando. En Maypa York. Hoy no más que el sabor se baila brincando y jalando al estilo Colombia. En la manera de Richard Rojas. Damos y caballeros, según número, según número. Para que lo gozcan. Donde la banda sonidera. De Cuisine Mayor. La banda de los jersey. Continuamos, Fondo Musical. ¡Suscríbete al canal!